Andreina bienvenida a diáspora venezolana gracias Andreina cuéntanos un poco tu historia tú de qué parte de Venezuela eres yo soy de Caracas soy de Caracas y cómo terminaste aquí en Madrid bueno en 2014 que ya la cosa se estaba estaba pintando bastante fea en Venezuela tomé la decisión de venir a España inicialmente llegué como estudiante con la intención de hacer un máster y bueno ni la posibilidad de hacer prácticas y quedarme y hacer vida aquí y ya de eso hacen este en octubre cumplo cinco años en octubre de 2019 cumplo cinco años aquí en España donde me ha pasado de todo cosas cosas buenas y cosas quizás que uno puede decir que no son tan buenas pero que me han dejado muchísimo aprendizaje y de ese plan inicial no de hacer el máster y hacer prácticas queda poco o quedó poco porque me tocó reinventarme ya en ese entonces Cadivi estaba negando la posibilidad a los venezolanos de financiar sus estudios aquí y de poder contar con con su dinero como estudiante aquí en España entonces pues me tocó buscar trabajo desde digamos desde otra perspectiva ya no como estudiante y como me dicen aquí buscarme la vida y bueno aquí estoy pero tú en Venezuela que si es yo era periodista y bueno y hablas un poco eso de lo que es reinventarse aquí en España porque tuviste que hacer me imagino que trabajo diferente a lo que era tu profesión a que te has dedicado mira a veces yo trato de recordar a que me he dedicado y se me olvida porque he hecho de todo he sido he sido canguro niñera de hecho a eso es a lo que me he dedicado la mayor parte del tiempo y me gusta muchísimo he sido camarera también estuve casi dos años trabajando como camarera he sido público de programas iba a aplaudir a los programas he trabajado en atención al cliente como recepcionista he sido lo que le dicen aquí relaciones públicas que es bueno invitar a la gente a que vaya a determinado local he vendido seguros he cuidado mascotas también he hecho cosas como periodista así que mira he hecho un poco de todo tú cuando llegaste llegaste como estudiante el máster que originalmente querías hacer lo terminaste no lamentablemente ese máster no lo pude terminar he hecho otros estudios aquí en España he hecho cursos un poco más relacionados con mi área de escritura creativa afortunadamente en España hay una oferta amplísima de formación para todos los bolsillos para todas las situaciones también Andrina pero tú llegaste con esa visa de estudiante por decirlo así no? si es una es una estancia de eso es un visado estudiantil que realmente lo que es es una estancia por el tiempo que duren tus estudios y luego cómo hiciste para ese trámite para cambiar de estatus supongo que tiene que ser un proceso o algo que fue lo que hiciste? mira en ese momento uno podía renovar la visa de estudiante pero tenías que tenías bueno primero tenías que haber finalizado los estudios que viniste a hacer acá y segundo tenías que inscribirte en otro máster para poder renovar tu estancia como estudiante eso traía muchas complicaciones a muchos de los que estaban en mi situación muchos venezolanos que quedaron en mi misma situación porque no contábamos con los medios para matricularnos en otro máster había quienes se habían podido terminar su máster porque sus padres los habían ayudado porque habían logrado pagarlo etcétera y ellos para ellos era una oportunidad pero en mi caso no entonces ya yo desde que llegué a España estaba viendo qué posibilidad tenía para alargar mi estancia y estuve averiguando sobre la posibilidad de solicitar asilo político te estoy hablando de 2014 a 2015 no había tantísimos venezolanos solicitando asilo y protección subsidiaria como los hay ahora entonces el procedimiento era si se quiere un poco más sencillo no había tanta congestión para pedir la cita yo considero que yo tenía elementos suficientes no para solicitar el asilo político porque yo no era perseguida política pero así como yo muchos nos asesoramos y digamos nos habíamos quedado en una situación un poco en el aire porque nosotros habíamos pagado una matrícula nosotros simplemente estábamos exigiendo nuestro derecho en ese momento de poder sacar nuestro dinero de venezuela para poder pagar nuestros estudios aquí y el estado venezolano nos negó esa posibilidad más otras circunstancias que yo como periodista viví y bueno yo digamos que tenía elementos suficientes para hacer un expediente y solicitar el asilo político en ese momento en su momento yo me asesoré en una de las organizaciones que que apoya a los solicitantes de asilo y bueno él hablé con él le comenté cuál era todo mi caso y él dijo que si bien no contaba con los elementos para solicitar asilo político había una figura que era la de protección subsidiaria y que los solicitantes de asilo político podían optar a eso sin embargo bueno yo hice mi solicitud como te digo en su momento todo funcionaba mejor a los seis meses de tener la primera tarjeta tuve la segunda un permiso de trabajo pude trabajar legalmente y cotizar como camarera en una cafetería tenía un contrato indefinido cosa que es súper rara de conseguir aquí en España y durante el tiempo que fui solicitante de asilo digamos que estuve tranquila en ese aspecto todo cambió cuando cuando ya me llegó la denegación del asilo que fue en 2017 en julio de 2017 entonces allí la cosa sí varió un poco porque quedé sin documentación sin permiso de trabajo afortunadamente estaba por cumplir ya los tres años en España y ya yo me estaba informando sobre cómo pedir el arraigo social y todo lo que necesitaba el arraigo social es un digamos una figura que hay para poder regularizar la situación en España tienes que tener como mínimo tres años en España y tienes que cumplir con determinados requisitos si lo vas a hacer como un trabajador por cuenta ajena es decir que le trabajas a otra persona que tienes un patrón tienes que contar con una oferta de trabajo eso es súper importante y diría que es lo más complicado para quienes optan al arraigo social y bueno tienes otros requisitos también que digamos los más complicados serían los que tienes que pedir a Venezuela pero los demás son simplemente pues pruebas de vida de que tú has estado aquí en España durante esos tres años lo que es el empadronamiento más que todo supongo el empadronamiento sí pruebas de todos los cursos que hayas podido hacer de voluntariados que hayas podido hacer en fin todo lo que pruebe que tú en efecto te has estado insertando en la sociedad española y de hecho tienes que presentar un digamos un informe de inserción social no conseguí ese ansiado contrato de trabajo la oferta de trabajo porque en el momento en el que me negaron el asilo yo renuncié al trabajo que tenía ¿por qué? ¿por qué renunciaste a ese trabajo? bueno lo pregunto porque claro es un trabajo que te hacía falta en el momento sí me da un poco de curiosidad bueno en ese momento tenía una situación de acoso bastante desagradable por parte de un compañero de trabajo y pues al final aunque yo sé que hay leyes que te protegen pues pudo más mi miedo el miedo y la sensación de desamparo que tenía yo en ese momento y pues decidí irme de allí claro romper eso de esa manera ¿no? sí y bueno y no pudiste entonces regularizarte ¿en qué estatus quedaste? ¿cómo hiciste para luego al día de hoy estar legal aquí en España? bueno desde que me negaron el asilo hasta hasta julio hace poco estuve irregular en España porque intenté solicitar el arraigo social pero como te comenté no tenía el contrato así que lo hice como autónoma que es otra posibilidad pero me denegaron la solicitud por considerar que no tenía los medios de vida suficientes para solicitarlo como autónoma pero Andrina tu apellido también monasterio a uno le evoca un poco los orígenes españoles ¿no? no tenías en tu cadena de familiar algún un abuelo un padre quizás con... sí esto abre otro capítulo en el vídeo no sé al final cuánto tiempo le vayas a dedicar al vídeo pero mi padre es español él tiene la nacionalidad española es nacido en Venezuela pero es hijo de española nacida en España pero... ¿y a través de él no había esa posibilidad de tu obtener la nacionalidad? no mira el desconocimiento de la ley es una cosa muy seria y en mi familia paterna nunca se ocuparon de darle la nacionalidad a sus hijos se ocuparon de eso ya mi tía y mi padre ya siendo adultos con hijos y de hecho cuando mi padre se nacionaliza yo acababa de cumplir los 18 años de edad pero los acababa de cumplir y ya en ese momento la posibilidad era obtenerlo mediante la ley de memoria histórica pero me hacían falta documentos de mi abuela que ya ella falleció la madre de mi padre y... ¿era complicado obtenerlo? era complicado obtenerlo por esa vía sin embargo hay una opción que es el arraigo familiar que se puede pedir ya estando en España que lo que obtienes con eso es residencia no nacionalidad si eres hijo de español de origen en mi caso yo en teoría soy hija de español de origen pero hasta hace poco aquí en España estaba el debate de quién era considerado español de origen y quién no había muchos casos que eran denegados muy similares al mío porque se consideraba que el padre o la madre no era español de origen sino español por opción pero ya hay jurisprudencia que apoya que si es hijo de español de origen él también es español de origen y por lo tanto sus descendientes ¿no? Bueno, tú no pudiste adoptar a eso y al final rechazado tanto el arraigo social de las dos maneras ¿cómo quedaste? Irregular Pero ya no, ya a partir de julio estás aquí ¿por qué? Sí, bueno ya a partir de julio de este año afortunadamente tengo entre mis manos la tan ansiada residencia con permiso de trabajo gracias a una resolución del gobierno español que establece que todos los venezolanos que han solicitado asilo político a partir de enero de 2014 y les haya sido denegada su solicitud tienen aprobada por oficio una residencia con permiso de trabajo que bueno fue mi caso que yo lo solicité en 2015 y me la negaron en 2017 ¿Automáticamente? Automáticamente aprueban esa residencia por motivos humanitarios se llama residencia por circunstancias excepcionales motivos humanitarios ¿Por cuánto tiempo tienen la residencia? Por un año, es renovable, dura un año, esta medida así como me ha beneficiado a mí beneficia a muchísimos venezolanos que quedaron en mi situación o que están por quedar en la que fue mi situación donde es el limbo El primer paso es solicitar el asilo como tal y que te lo rechacen Y luego te lo otorgan automáticamente Exactamente, ya luego cuando tú recibes la denegación lo que tienes que hacer es solicitar tu cita de huellas y llevar los requisitos que allí se piden En el caso de los venezolanos actualmente están aceptando el pasaporte vencido Es una gran ventaja Bueno Andrina, después de toda esa historia un poco rocambolesca y que te ha sido tan cuesta arriba Teniendo tantos elementos a favor Tú te has integrado a la sociedad Has tenido diversos trabajos como los que nos has comentado ¿Qué nos puedes decir tú de la sociedad española? ¿Cómo te has sentido tú como venezolana, inmigrante, mujer, aquí en España? Bueno, no puedo decir que alguien me haya rechazado por mis orígenes jamás De verdad que yo estoy muy agradecida con España como país Muy agradecida a la sociedad española porque he conocido gente maravillosa He tenido, pese a que mis circunstancias siempre han sido un poco adversas Siento que he tenido buenas oportunidades Siento que siempre he tenido una puerta abierta O sea que se me cierra una Y se te abren otras Pero se abren otras Y no puedo más que dar las gracias No puedo más que dar las gracias Creo que los venezolanos tenemos muchísimos conexiones culturales con los españoles Por supuesto tenemos diferencias en el trato Quizás un poco en la forma de ver ciertas cosas Pero nos une cierta calidez y como cierta picardía también La picaresca, ¿no? La picaresca, exactamente Y pero de verdad yo nunca, afortunadamente nunca El balance ha sido más que todo positivo El balance ha sido positivo y de verdad que si tuviera que tomar la decisión de emigrar nuevamente Volvería a escoger España Andrina Y tú sigues escribiendo Nosotros conocemos parte de lo que es tu blog En el cual plasmas de vez en cuando tu vivencia como inmigrante, ¿no? Sí, y como mujer inmigrante Como mujer inmigrante Si las personas que estén viendo este video fuera de España Que quieran venir para acá, los venezolanos Porque la diáspora desgraciadamente sigue en aumento Y será así por mucho tiempo hasta que la situación en Venezuela no se resuelva Así es Si esa persona está llegando o está recién llegando aquí a España ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Si te pidieran un solo consejo Si tú pudieras dar un solo consejo de manera general ¿Qué le dirías a ese inmigrante venezolano que está llegando? Perseverancia, mucha perseverancia Fe, no hablo de religión Fe, bueno, en lo que sea que él crea y fe en sí mismo Y optimismo Porque resiliencia, es que no te puedo dar un solo O sea, yo creo que son demasiadas cosas Son demasiadas cosas ¿Tu blog, cómo se llama? Mi blog es www.inmigrantexx.wordpress.com Tus redes sociales también Porque también vemos que ahí de vez en cuando también das tips Y das tu día a día, ¿no? Que muchas veces la mayor información que tú le puedes dar a alguien Es como tú ves el proceso migratorio, ¿no? Sí, bueno, en Instagram me pueden conseguir como la nieta de Belén Y en Twitter, aunque confieso que no lo uso mucho Desde que salí de Venezuela Lo uso más como una herramienta informativa que otra cosa Es arroba justandre Y André, si las circunstancias del país cambiaran Porque tú eres periodista, eres muy joven Y bueno, escribiste en los principales diarios de Venezuela Si las circunstancias del país cambiaran Y la democracia regresa ¿Tú te imaginas alguna vez volviendo a vivir a Venezuela? ¿Es algo que ocupa tus pensamientos? ¿Qué nos puedes decir? En este momento no Y a mediano plazo tampoco Yo no sé La vida no, o sea, es algo que está en constante cambio, en movimiento Yo no sé si en un futuro muy lejano Pero de verdad que por ahora no me planteo la posibilidad de volver a vivir allí De visitar a mi familia, por supuesto Pero no, no lo veo como una opción en este momento Ni a mediano plazo No lo veo como una opción Bueno Andreina, muchísimas gracias por esta entrevista Gracias a ti Y espero que las personas que vean este video Vean que aunque a veces se pinta que es algo sencillo, ¿no? El emigrar Vean que aún teniendo todo a favor Hay cosas que no nos pueden salir como queremos, ¿no? Sí, sí, sí Digamos, las circunstancias cambian Uno tiene que adaptarse, ser flexible y muy resiliente, como te dije Perseverar, siempre perseverar Perseverar, así es Muchísimas gracias, un fuerte abrazo A ti, vale